¡Augú! Buenas noches. Es un placer volver a verlas. Mamá Josefina siempre decía lo mismo. Que podíamos estar cerca de nuestros seres queridos aunque estuviéramos en la vida. Solo bastaba mirar la misma estrella y al mismo tiempo. Su madre no se equivocaba. Me hubiese gustado conocerla. ¿Se parecía a usted? Yo siempre trataba de parecerme a ella. Era una gran mujer. Y era tan dulce. Tan dulce. Entonces no se esfuerce más. ¿Ya lo ha logrado? Catriona. Debe ser lindo tener una familia grande. Saber que la sangre compartida los une para siempre. ¿Sabes? Lo que une a la familia es el amor. La sangre no importa. A mí me dejaron abandonada. Y no sé qué vientre me dio la vida. ¿Qué estás haciendo, Juancito? ¿Qué estás haciendo? Un cuaderno para escribir. Si mi labro lo ve, sabrá que la estoy llamando. Ay, no, no, mi amor. No hace falta. Esto es tuyo. Es importante para vos. Dejalo, Juancito. No, Juana. ¿Por qué, mi amor? Para mí, mi milagro no hace falta. Me abandonó. ¿Qué decís? Que el circo se fue. Milagro se escapó. Pero la encontraré. Te juro que la encontraré. ¿Para qué? Dejala. Es mejor así. Si se fue es porque no te quiere. No tiene sentido seguir tras ella. No entendés nada. Si se fue es porque sabe que si me tiene cerca no podrá resistirse mucho tiempo. Que por más que mi propuesta le resulte indignante, tarde o temprano ella tendrá que aceptarla. Estás tan loco por ella que no querés ver la realidad. Te equivocás, Augusto. Te equivocás. La que se equivoca es ella. Si piensa que se puede liberar de mi persona con tanta facilidad. Se debe sentir extraño, doctor. De Santa María a la estancia. Su esposo me encomendó la tarea de inventariar los bienes de la esperanza y... Por lo que veo será una tarea bastante ardua. Bueno, pero tiene que reconocer, doctor, que... Llámeme Mariano. Por favor. Tiene que reconocer, Mariano, que aquí hay muchos objetos que por su belleza y su valor espiritual se denigran. Si uno quiere sumariarlos como si fueran ganados. Fíjese qué extraña belleza tiene todo en este casco. Los muebles, las paredes, hasta los cubiertos. Extraño, sí. Sí, extraño. Mejor dicho, antiguo. Todo es viejo. Y los cuchillos cortan de tan desafilados. Hay que reconocer que papá cometió un error al litigar esta estancia con esa mujer Asunción. Bueno, por fin. Ahora estás más de acuerdo conmigo que con tu padre. La verdad es que no entiendo por qué papá hizo tanto hincapié en recuperar esta estancia, este vejez tórico. Las cosas tienen otro valor, además del monetario, Lucía. Yo prefiero este lugar a cualquier otro lugar en el mundo. Cada pared de este lugar ha cobijado cada risa, cada llanto de nuestra niñez. Estos viejos muebles han vivido muchas cosas con tu familia. Esa vieja criada que defendí me ha tenido en sus brazos, me ha bañado, me ha consolado cuando estaba triste, me ha cantado alguna canción de cuna a la hora de la siesta. Esas son cosas que tu padre no podrá entender nunca. Bueno, ningún hombre, María. Ningún hombre puede entender nunca el punto de vista de una mujer. ¿Qué? Yo no sé quiénes fueron mis verdaderos padres. Me abandonaron en el medio del camino, como si fuera un trago. Pero tuve suerte. Uto pasó el circo y me escucharon llorar en el medio del camino. me recogieron. Si no, me moría de hambre y de frío. papá Miguel y mamá Josefina me llevaron con ellos. Y me dieron tanto amor. Me hicieron feliz. hasta que después la vida se encargó de golpearme. Mamá murió. y papá Miguel también. Usted lo sabe. Es increíble. Es increíble mirar como nos parecemos. Miriam. Qué linda. Me la dio mi madre antes de morir. Pero no sé por qué. lo cargo desde que era un niño y desde que una maravillosa mujer me recató de la soledad del campo. Ailén. Me lo dio todo. Me lo enseñó todo. A ella también la doy. ¿Dijo Ailén? Sí. Sí, es un hombre indio. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué significa braza que se consume para ver calor a los demás? Esa es una cosa. Usted también podría llamarse así. Con permiso, niña. Aquí está el café. Permiso. Voy a retirarme. Hija, Resurrección ha traído el café. ¿No vas a tomarlo? No, prefiero ir a descansar. Ah, niña Lucía, quería decirle que ya envié su carta. ¿Qué carta? Tía, como partimos tan deprisa creímos conveniente avisarle al oficial Montillo que estamos bien. Nada más que eso. Bueno, y que que Lucía lo extraña. voy a tratar de armarle algo para que pueda descansar cómodamente. Ajá. ¿Cómo? 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 ¡Gracias! ¡Milagros! ¡Milagros! ¡Venga! ¡Este es la misma! ¡Estás cerca! ¿Y ahí? ¿Alguien nos ha tirado para que nos sigamos? ¡No! ¡Es Juancito! ¡Es Juancito! ¡Es Juancito! ¿Cómo te cuento? ¿Tal vez él? ¡Se lo dije, miragros! ¡Como se ha encontrado su hermano! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que ninguna palabra rompa este mágico momento ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No es mal Lo sé Es la verdad Una verdad que no pudimos ver aquella noche En el medio del río Una verdad que... Que yo misma no quise ver Que yo misma no quise ver Pero... Esa verdad nos sorprende En el medio de la más oscura de nuestra noche Anunciando nuestro amanecer Te amo Te amo Te amo Yo... Yo también te amo El corazón El corazón El corazón Se dio paso Entre los velos del pensamiento Para que tarde me saque Señor Te amo, Catrila Te amo Te amo Vení 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 a que compre Hola Que bien que se llevan Ni se los ha escuchado ¿Hasta cuándo vamos a seguir así encerrados en monimales? Hasta que lleguemos a destino Por ahora paramos para que los caballos tomen agua Encontramos una choza ¿Entonces trae algo de comer? Tu hermano tiene agua Tendrá que aguantarse como todos Como todos Estás loco Totalmente loco Y me vas a matar a todos por esa locura Esa es cosa mía Esa es tuya Esa es tuya Esa es tuya Esa es tuya Esa es muy señor de nuestra vida Cállate 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 tu vida Ya de milagros Y nos estás arrastrando a todos Lo único que vas a lograr es el odio de toda tu gente Y cuando quieras acortar Hasta ser tarde Vas a perder el circo en él ¡El circo en mío! Yo Soy su único dueño Y hago de él Lo que se me dé la gana Te equivocas bestia Te equivocas El circo de todos Hemos dejado nuestra vida en estos carromatos Y no vamos a permitir que un loco como vos Y prepotente Haga de nuestra vida lo que se le dé la gana Te da mucha lástima Mucha lástima Pero eso no lo podés entender Porque sos un salvaje Te vas a quedar solo como un perro rabioso Y como un perro rabioso te vas a morir Tragándote tu propio veneno Pero antes Voy a morder a unos cuantos Te lo juro Estaré vigilando No quiero ningún movimiento en falso De lo contrario Ya saben lo que puede pasarles Mi corazón me dice Que pronto vamos a encontrarlo Y que estaremos juntos Todo así Claro que sí Todo saldrá bien Te lo prometo Miremos las estrellas Y pensemos que Juancito también las está mirando ¿No? Es una manera de estar los tres juntos Ahora y aquí Hasta que llegue la mañana La mañana Un nuevo y hermoso amanecer Junto a ti Y con Juancito Un nuevo amanecer Un nuevo día Un nuevo día Para tratar de ser feliz Para ser feliz ¡Adiós! Juancito 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 Vamos despertarte Dale Vamos despertarte Dispabilate Vamos No el caramato se paró No sé en los segundos Va a estar Aníbal acá Seguro que va a venir Y al mejor descuido Tenemos que estar preparados Porque nosotros no vamos a escapar ¿A dónde? Ay no sé mi amor Lejos Lejos A donde nos den la pata Buenos días Vení Juancito Vamos a dar un paseo ¿Cómo? A que cerca hay un lugar Donde vas a poder comer algo Vení Juancito Mi hermana ya fue A ordenar la peonada Para que esté todo dispuesto Permiso Permiso Amita ¿Necesitas algo? Afuera Hay un hombre con un niño ¡Ay! ¡Ay! ¡Cañete! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Lo amenazó! ¡Le dijo que si hablaba a mí A matar primero a mí Y después a milagros! ¡A milagros! ¡Es el infus esperado! ¡Pobrecitos! ¡No tenemos salidas! ¡No, Juan! ¡No, Juan! ¡No! ¡No! ¿Quién se espera? Es cuestión que esperamos oportunidad nuestra Mira, en Estancia esta Hay buena gente que nos va a ayudar Por adelante Me dijo la criada que viene usted con un circo Sí, un circo que necesita de su ayuda Sí Pobrecito está un poco asustado Pobrecito ¿Qué problema tuvo? Nuestro mayor problema es el hambre y la sed Tuvimos que partir rápido sin tener tiempo de aprovisionarnos Comprendo Sí, pero parece que el destino nos ha echado una mano Sí, porque hace algún tiempo en esta estancia Sí, aquí mismo Fueron muy amables con nosotros Bueno, claro Ahora sé que han cambiado los dueños Sí Sí Pero lo que no ha cambiado es la hospitalidad Bueno, Juan, tienes que tranquilizar Y que me haces caso, ¿eh? En esta estancia Tenemos amigos que nos ayudan ¿Amigos? Sí ¿Recuerdas tú? Cuando camino a Santa María Quedamos en el barro ¿Qué es este lugar? Esto es estancia, tía Catriel Catriel, hacemos mal No nos podemos meter así, en un rancho desconocido No, no eres conocido para mí Conozco el olor a mis tierras Su música, sus olores Y sé muy bien quién vive aquí ¡Aquí vivo yo! Y a pesar de mi año Puedo meterle una bala en medio del pecho Cualquier ladrón sin que me tiembre la mano ¿De qué te reí? ¡Indioladino! Eh, papá, gracias ¿Qué? ¿Y de Andes sabés mi nombre? ¿Ah? ¿De Andes? Nunca comí las empanadas tan ricas que hiciste en la fiesta en la estancia ¿Ah? ¿Catriel? El mesmo ¡Venga, un abrazo! ¡Desagradecido! Tomá Comí un poco Mientras solucionamos el problema No se preocupe, señor Su circo tendrá lo que necesita ¿Un circo? ¿Ha dicho usted un circo? Un circo ¿Un circo? ¿Sí? No No ¿Y de Andes voy a ver yo eso que dicen? No, mi hijito Estas son tierras muy tranquilas Nadie busca pleitos por aquí ¿Entonces no los vio? No ¿Te das cuenta, Catriel? Nos equivocamos No Sí, seguimos una pista equivocada No, Milagro, no No nos equivocamos Caímos en una trampa Que no es lo mismo No te entiendo Que Aníbal tiró esa ropa a propósito Para confundirnos ¡Maldito sea! Estamos perdidos Estamos perdidos, Catriel Pero entonces salieron de Santa María Solo un poco después que nosotras ¿No me acompaña a conocerlo Ahora que tenemos la oportunidad? ¿Si el señor lo autoriza? Sí, sí, sí Será un gusto Tal vez esté apurado No, no, señora No se preocupe Ay, no deja ir, tía Sé que tienen elefantes Y que tienen una joven que los maneja como si fueran conejitos La teníamos, señorita Pero ya no está con nosotras ¿Tuvo un accidente con las bestias? No No, nada de eso Tuvo que quedarse en la ciudad Para casarse Con un importante oficial del ejército Lo mismo que haré yo Dentro de poco tiempo Adelante Oh, adelante, oficial Sé que quería verle Efectivamente, mi general Permítame decirle, general Que tengo una información muy valiosa Que transmitirle Yo voy con ustedes No tardaremos, señora Hasta luego Con permiso Ay, esta juventud Bueno, vayamos a lo nuestro ¿Qué necesita? Lo que pueda, señora Y gracias por ayudarnos Es un gusto Todos los que alguna vez acudieron a mi tía Asunción Encontrarán en mí La misma hospitalidad que brindaba ella Oh, Juana, Juana Sin que levantamos sospechas, ¿eh? ¿Entiendes? Sí, sí, sí Claro que entendí Ay, pero si llegamos a fallar, Cañete Ay, no fallará Esto es nuestra oportunidad Sí, sí Y también la última Así que usted sospecha De la gente de ese circo Especialmente de su dueño Es por esa razón Que solicito permiso para ¿Seguirlos? Y tenderles así una trampa No abriste la boca ¿Te pasa algo? ¿No te gustó el pastelito? No, es que está muy triste Nuestra hermana se casó y se quedó allá Y usted sabe de que murieron nuestros padres Ay, Dios mío No se asuste, señora Juana, la mujer barbuda Trabaja con nosotros ¿Qué haces acá? Te dije que no saliera No, vine a buscarle Al nene para darle un poco de leche Pero, ¿qué leche? Señora, si usted me permite Juancito, vení por favor acá Vení conmigo No se preocupe, señora Aquí tenemos leche recién orbeñada Y pan horneado Así que pueden quedarse Sí, pero no queremos No queremos aprovechar de su bondad, señora No es ninguna molestia Bueno, muchas gracias entonces, señora Muy amable Juana, por favor Es un atrevimiento de tu parte Ay, por favor Díjenos Nosotros vamos No se muevan de acá Volvemos en un rato Señora Perdóneme Perdóneme Por haberle asustado Al fin te encuentro Quería saber cómo te había ido Muy bien Mi general está explicando A la comandancia Mi proposición Y creo que logrará convencerlos ¿Te vas tras eso entonces? Sí Vamos Vamos, Juancito Apurate Vamos No vamos a escapar Sí Pero por supuesto Dale Apurate, por favor Allí vamos Vamos, Juancito Vamos Oh, Juana Acá, Juan No sabes La cara de Aníbal Cuando me quedé con Juancito No pudo hacer nada No sabía ¿Vuelvo a que no se trata De ser milagros? No Estando ni más cerca Sabes que no Bueno, pero ahora salgamos Cuidado Se me hace ruido, por favor Tiena 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 Tendrás que manejarte con cuidado Si alguien se enterara Que todo esto es una fabulación Para ir tras esa muchacha No solo perderás el puesto Sino que Jamás podrás formalizar Con esa joven Que tanto te interesa Para tu futuro Ya no me interesa Ningún futuro Si no la tengo a milagros A mi lado ¿Cómo haremos? No tenemos ninguna referencia Donde han ido Los campos son muy grandes Catreras Mi amor No vamos a dar con ellos Milagros No vamos a bajar los brazos Seguiremos adelante Loíme Un montón de carromatos de colones Un elefante Gente Fuera de lo común No puede desaparecer así en el aire ¿Elefante? ¿Dijiste? Sí 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 Es un animal muy grande Que tiene la trompa larga Larga Pero hubieras empezado por ahí Mijita ¿Lo viste, Pancracia? Claro que sí Iban detrás de unos carros de colores Sí Pasaron por aquí hace unas cuantas horas Viva rumba tu estancia No saben a Pancracia Cuánto le agradecemos su ayuda Y nos tiene que perdonar por haberla asustado No, no te disculpes, mi hijita Yo soy la vieja que se asusta por nada Es que esta soledad Hace que uno se ponga más desconfío Que el animal herido Va, vamos a comer ahora, ¿eh? Coman un poco antes de partir Va No sabemos, pero Bueno, sí, se lo tenemos que decir Usted lo sabe Y nosotros nos tenemos que marchar Bueno, bueno Bueno, aunque sea, llévense un poco de pan Sí ¿Eh? Para el camino Sí Sí Llévense un poco Yo mientras tanto voy a darle agua a los caballos Ay, qué cosa hermosa Gracias por todo, Pancracia No Ya sé Ya sé en qué te quedaste pensando Yo sé que tiene que ser muy difícil para ti Volver a ese lugar Ese lugar fue tuyo Y te lo arrebataron a la fuerza Yo no te puedo pedir tanto No, no, no te preocupes Vamos a ir Puedo volver a la esperanza sin que se me rompa el corazón Se han ido Habrán vuelto a la caravana que tiene de malo Es que se fueron así, sin despedirse, sin agradecerme No Nosotros hemos tardado mucho Tendrán que vérselas conmigo Portarse así con alguien tan hospitalaria Victoria ¿Dónde te habías metido? En el galpón ¿Pas algo? El señor El señor Es el dueño del circo del Olímpico Están de paso Esta es mi hermana Victoria Gusto, señora Buenas días ¿Eres un guaranjo? ¿Apenas me saludó? Sí Se puso nervioso, ¿no? ¿Y dónde aprendió un abogado de la ciudad a andar tan bien a caballo? Tanto como para deslumbrar a mi trino Lo heredé de mi padre ¡Juercito! Ah Perdone, no quise molestar Estaba buscando a mi hermanito No lo hemos visto Y no me gusta que cualquier extraño Por el motivo que sea Ande merodeando por la estancia Si quiere No tengo inconveniente en mandar un peón Para que le ayude a buscarlo No, no, no se moleste Volveré al campamento Debe estar así, gracias Habrá se visto Semejante impertinencia Bueno, Lucía No arruinemos el día por esto Mariano Me estaba hablando Nos hablaba de su padre ¿Era del campo? Nació en el campo Pero vivió siempre en el ejército Llegó hasta Sargento Y murió defendiendo la frontera Basta ya, María De preocuparse por esa gente Ya sabés cómo son Se llenan la panza Las alforjas Y entonces después Adiós Ay, no es eso Lo que me preocupa ¿Desde cuándo Espero yo el agradecimiento De la gente? Es que no puedo borrarme La carita de esa criatura Era un pobre nene Asustado Y bueno, pero eso es lógico Como hubieses estado vos Si te hubieran criado Entre animales Entre brutos Y de pronto Te ves sentada En una cocina De una estancia como esta No es eso Tengo que hacer algo El caso, María No es lo que tenés que hacer Sino lo que nunca Tendrías que haber hecho ¿Qué vas a reprocharme? Que dejaste entrar A nuestra casa A un cualquiera Pero, pero ¿Por qué tenías que haber Hablado con ese hombre? A ver María, yo no me niego A ayudar a un necesitado Pero Resurrección Se podría haber encargado de él Era amigo de Asunción Peor aún Esa es la última excusa Que podrías darme Dada como está La situación con tu marido ¿Qué pasa con papá ahora? Solo saber si necesita algo Señor No me vas a creer Don Miga Vos Menos que nadie ¿Sabes qué necesito? Necesito a mi familia A mi hija A mi hija Y a mi María Le creo, señor Le creo No piense que esta negra vieja No se da cuenta De lo que pasa Pero abrazándose a la botella No lo va a solucionar Ni dando gritos Ni dando órdenes La única llave que abre el corazón De mi niña María Es la bondad Y usted Nunca lo intentó ¿Y cómo puedo hacerlo? Si vive poniéndome en ridículo A cada paso Voy a una cena de políticos Y ella no abre la boca En toda la velada Y si lo hace Para criticar mi conducta O defender a mis enemigos Vive esperando Que me equivoque Para hacerlo notar Frente a mí Mando un hombre De mi confianza Para que cuide Sus intereses En la esperanza Y ella que hace Lo echa Como un perro Bueno, les ruego Que dejemos ya De hablar De mi marido Nosotras Lo conocemos Dejemos que El doctor Jiménez Descubra Sus virtudes personalmente Que deben ser muchas A juzgar por el lugar Que ha logrado En el corazón De su hija No es para menos Compárelo con cualquiera Él siempre saldrá triunfante Se iba a atrever Ese cirquero A merodear por el galpón Sin permiso Estando mi padre aquí ¿Qué hizo ese hombre? Nada Nada Mamá solo estaba buscando A su hermano ¿En el galpón? Viste María Te lo dije No me gusta nada De ese hombre Maldición Maldición Maldito sea Me mandó a llamar El patrón Sí Cerra la puerta Juana Mi hermano Y ese inútil De Cañete Se han perdido Bueno Se ve Que fueron hasta el casco a pie Y Y no encontraron el camino Hay que encontrarlos como sea Orden entonces Juntá a dos hombres Y a los caballos más descansados Quiero que recorres Toda la zona Y que lo trayas de vuelta ¿Entendiste? Y ni se te ocurre De acceder nada Por favor Tendremos que pasar Toda la noche aquí Así que Es mejor de acomodarnos Acomodarnos bien Para darnos un poco de calor Y tratamos de dormir También un poco Sí, Juana Aumentemos el frío Y esperemos ¿Tampoco Milagro Llega cerca de acá Siguiendo las cosas Que le triunfa el camino? Oh, claro Mi amor Bueno Quiero que hay aquí Alcanzamos un rato Milagro No Yo lo único que quiero es llegar Vamos En un rato Un rato La corda Que desaparece con Juancito De a Cañete Hace horas que no lo veo Sí, es verdad Habrá que averiguar Cuidarte, Rosso El Aníbal echa fuego Por la boca Anda Anda, tranquilo ¿Y vos qué querés? Saber por qué no seguimos viajes Nada más Soy joven Que dice lo que hay que hacer Y no tengo por qué Darte explicaciones Y ahora déjame solo ¿Y? ¿Qué pasó? Nada de nada Como si se los hubiera Atragado a la tierra Malditos inútiles André a buscarlo yo mismo Esa criatura Parecía tan triste Tan apenada No me gusta juzgar a nadie Pero me parece que su hermana Milagros Hizo muy mal Abandonarlo así para casarse No puedo entender Como el corazón De una mujer Puedo abandonar Un niño Que la quiere tanto ¿Qué puede ser esta hora? ¿Resurrección? Ya, Rosita ¿Algún viajero perdido Tal vez O a la gente del circo ¡Patrión! 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 ¡Bacá, Don Gonzalo! Buenas noches a todos Buenas noches a todos Ese camino que busco Abandonando el orgullo Suelen hacer la verdad Voy a dejar que esta rara Sea la flor del mañana Somos el sol Somos el viento Somos el viento y la brisa Somos como esa sonrisa Que sale del corazón Somos la luz Somos el mar Somos verdes Somos amor que se enciende Para volver a empezar Somos el sol Somos el viento y la brisa Somos el viento y la brisa Somos como esa sonrisa Que sale del corazón Somos como esa sonrisa Somos la luz Somos la luz Somos el mar Somos el mar Somos amor que se siente Para volver a empezar